Hoy, efectivamente, terminó un juicio oral que inició hace bastante tiempo. Y la condena que se dio a conocer es de 20 años de pena privativa de libertad. Es cierto, yo dije equivocadamente 25 años, ¿cierto? Es de 20 años, doctora. Es de 20 años. El tribunal que entendió el caso consideró que esa es la pena adecuada por teniendo en cuenta los hechos probados en juicio, que fueron los de Asociación Criminal y Tráfico Internacional de Drogas. Doctora, en esencia, porque es difícil dictar una condena a tan alta pena, estamos hablando de Tráfico Internacional de Drogas, Asociación Criminal por la Ley 1340, pero ¿cuáles fueron los elementos que tomó en cuenta de la acusación el tribunal para dictar esta sentencia? Bueno, el tribunal tomó en cuenta que Cristian Turrini es considerado como una persona importante dentro de la cadena del crimen organizado en el sentido de que estaba como segundo del líder que con la investigación también se dio a conocer, que es Miguel Ángel Servín. Él era el encargado de enviar, o sea, de ver toda la forma de poder enviar la droga al continente europeo, simulando una operación de comercio internacional. En este caso, la mercadería indícita era la de carbón vegetal y esto estaba contaminado con cocaína. El primero que fue descubierto dentro de esta organización, de hecho, fue Cristian Turrini, con la colaboración de Alberto Antonio Ángel Servín, de Ariel Aquino, así también de Andrés Fernández. Y por último se dio con Miguel Ángel Servín, que también está acusado y esperando un juicio oral en este caso. Doctora, tengo un minuto, quiero entender. Cristian Turrini era como una suerte de intermediario en esa estructura que estaba liderada supuestamente por Miguel Ángel Servín. Así es, él era el intermediario. Miguel Ángel Servín para ser rápido y para sentir que están. Le decía, por ejemplo, tengo un cliente de Alemania que te va a escribir. Y él le decía, bueno, que me escriba en tal correo electrónico y que me haga el pedido. Ah, ya, ya. Y a partir de ahí empezaba toda la actividad. La primera carga que se envió a Bélgica, por ejemplo, se usó también a una empresa del grupo, obviamente, exportadora. Y en este caso se utilizó la empresa de Alberto Ayala Jaquet, que sí tenía conocimiento de todo lo que se estaba haciendo. Y todas las comunicaciones con estas personas eran a través de chat, mensajes de WhatsApp, por ejemplo, donde él le decía, tengo una carga para, o sea, que necesito enviar una carga a Portugal. Necesito que esto vaya por tal puerto. Sí, entiendo. Y que, oye, esa era su actividad. Contactar con todos los otros miembros de la estructura bajo las órdenes de Miguel Ángel Servín. Doctora Alba Cáceres, muchas gracias. Ya, hasta luego. Era la antidrogas la que presentó la acusación a esta causa, el abogado Eduardo Casenave anunció que va a presentar apelación. Se mostró sorprendido por la sentencia y la cantidad de años que le dieron a su cliente. 2.906 kilos fue la cantidad incautada en octubre del año 2020, entre el 19 y el 23. El 19 fue la primera revisión, se encontró una gran parte de la carga y el 23 se revisó otro contenedor donde se llegó finalmente a lo que en ese momento fue cargamento récord. 2.906 kilos, hoy la mayor carga 3.312 kilos incautados recientemente.